Es un autobús modelo 2020 con una capacidad para 55 pasajeros. Tiene tipo de asiento Marco Polo, viene con refrigeradora, con dos pantallas de televisión, con cámaras grabadoras, viene con válvulas para levante y metanas panorámicas, con aire acondicionado obviamente y trae un motor Cummins 3.75, 375 es el motor que él trae, con todas las últimas tecnologías, recién llegado, apenas llegó hace tres días al país y ya lo tenemos. Estas son las comodidades que tienen ahora los jugadores de primera división del municipal de Pérez Celedón. La asociación a cargo del club adquirió este nuevo autobús, convirtiéndose en el primer equipo de la máxima categoría en el país en tener transporte propio. La presentación se hizo el sábado anterior ante todo el pueblo de Pérez Celedón. Realizaron en primer lugar un recorrido por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. Luego se realizó la bendición a cargo del presbítero Froilán Hernández. Fuerza, que les ayude en su servicio, que nos lleve a buen lugar y siempre en sanos señores. Bendícenos señores en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, pide. Amén. El Ave María, a María Santísima que nos acompañe con la esposa de la Iglesia. La desgracia del Señor es contigo. Bendita eres entre mi amado. Para los jugadores esta es una gran motivación. Bueno, la verdad que yo como capitán me siento muy feliz y muy orgulloso también de la Junta Administrativa por esta atención. La verdad que para uno como futbolista, como profesional es muy importante sentirse bien, sentirse cómodo. Y bueno, este bus viene a darnos esa comodidad que nos ayuda para mejorar, ¿verdad? Esperemos en Dios de que todo este tipo de comodidades nos iba para en la parte deportiva mejorar bien. Muy contentos, muy orgullosos de pertenecer a este club, de pertenecer al Municipal Pérez de León. La verdad que hemos venido logrando cosas importantes. Por ahí logramos el título hace dos años. Ahora se cumple con esta adquisición, ¿verdad? Del autobús. Hemos venido mejorando en infraestructura. También el estadio se hizo prácticamente nuevo. Y bueno, eso es importante para uno como futbolista. Uno lo motiva de venir acá, de hacer bien las cosas y de ir logrando objetivos individuales y grupales, que es muy importante. Mientras que el directivo Fabio Vargas indicó que esta es una importante decisión. La verdad que estamos muy contentos de dar este gran paso como junta directiva, ¿verdad? Para este cantón que se lo merece. La verdad que estamos muy contentos. Y a la espera de que el padre nos dé la bendición, ¿verdad? Que es lo primordial en este instante para poder dar por bienvenida ya a la determinada bienvenida de este autobús. Se tomó hace un año en la junta directiva y se comenzaron las gestiones hasta que se concretó. Bueno, esa decisión fue en junta directiva hace más o menos un año, donde pensamos en por qué no al municipal de Pérez de León tener un bus propio, ¿verdad? Que sea a disposición de nuestro club. Y la verdad que se dio. Hace tres meses empezamos con, obviamente, con las recomendaciones necesarias y con todo lo que nos dieron para poder adquirir un bus de esta línea. Estamos muy agradecidos con la persona y la empresa que nos ayudó, ¿verdad? A conseguir pieza por pieza, ¿verdad? Y el armado de un bus que es para esta zona, ya que el club tiene que estar viajando muchas veces a la capital, ¿verdad? Y pasar ese cerro que es demasiado cansado. Y pensamos en el confort de los jugadores, ¿verdad? Por el momento, solo será utilizado por el equipo de la primera división. En primera instancia, sí, es para la primera división. Obviamente, si en dado caso, no hay algún partido de la primera división, se puede pensar para la segunda división. Con un nuevo autobús con gran comodidad y las mejoras al estadio municipal, esperan que los jugadores estén motivados para luchar por el título en el Campeonato 2020.